Buenas tardes mis amores, como están? Buenas noches, buenos días, no importa la hora que vayas a ver este video, quiero compartir contigo como mi hermana me grisa el cabello postizo, luego de unos días de puesto ya para que el pelo se vea diferente, ella me lo grisa, entonces el primer procedimiento que tenemos que llevar muy en cuenta, tenemos que tener el pelo que esté bien pero bien desenredado, que el pelo no esté enredado para que los rolos se haga más fácil, luego vemos ahí ya como ya me ha hecho todos los rolos con solvente, los solventes están fijados por la mitad, solvente y pincho, luego de que ella me hace todos los rolitos pues entonces tengo que esperar un rato en lo que el agua hierve literal, el agua tiene que estar hirviendo pero no hay ningún peligro de que te vas a quemar, ya que para que el pelo se grise bien como es pelo postizo que es engomado, tiene que estar el agua bien, bien caliente para que el pelo se grise y que eres hermosísima y creo que era súper súper hermoso y se ve diferente, totalmente diferente, cuando te pones ese pelo y te lo grisa se ve totalmente diferente, ya vemos ahí como mi hermana me está poniendo el agua tibia, caliente, caliente pero no hay ningún peligro porque después que ella me pone el agua caliente caliente entonces ella me lo introduce en el agua fría, de esta forma no te vas a quemar el cuero cabelludo porque el agua fría te lo enfría y también te seca con una toalla también más adelante, ya después que ella me hizo el pelo, vemos más tarde como tengo el gorro, el gorro me lo puse para recogerme el cabello para que los solventes no me molesten dos horas después o puede ser antes, lo importante es que ya el pelo esté un poco más frío puedes hacerlo y quitarte el solvente para ver cómo queda el cabello de hermoso, queda totalmente diferente, hay muchas personas que no saben cómo es que se hace este procedimiento pero déjame decirte que tan pronto ya tú lo veas, te lo hacen el cabello con el pelo postizo ya no te quiere poner el cabello liso, siempre quiere tener de los grisados así porque queda muy pero muy bonito, te puedes hacer moño alto, te lo puedes dejar suelto también aunque aquí en República Dominicana está haciendo bastante calor pero de verdad que queda muy bonito y lo bueno es que si te lo quieres bajar un poco luego te lava la cabeza después de unos días y el pelo va bajando un poco, no baja tanto pero si baja un poco, o sea que se ve más con más volumen, se ve grisado pero se ve un poquito más largo me gusta, me gusta mucho, de verdad que no había tenido la oportunidad de hacérmelo así, mi hermana sí sé, sí sabía que ella lo hace así, que ella se lo ha puesto a muchísima gente así pero no sabía, yo no había tenido la oportunidad de que ella me lo hiciera, siempre me lo hacía y me lo dejaba liso pero de verdad que me gustó, me gustó muchísimo cómo es que queda el pelo porque te puedes hacer un moño alto como te dije te puedes hacer un comideja, hacerte un moño adelante y atrás dejatelo suelto y queda hermoso, bellísimo, bellísimo también te puedes sacar una poichinita ahí, dos flequitos para que se vean diferentes y quiero que te quedes, que sigas viendo para que veas ya al final cuando yo me quite todos los solventes cómo queda de hermoso, te vas a gustar si te lo hace, de verdad que sí, más para estos tiempos que está haciendo tanto calor que uno suda, que se puede lavar la cabeza con este pelo y al instante se seca después que ya bote todo el agua el pelo está seco y también estás bonita que te puedes hacer un moño y puede ir para cualquier lugar así que de verdad que sí, me gustó, me gustó muchísimo cómo quedó así que ya, ya acabando casi el tiempo de yo terminarme de quitar los solventes mira cómo vamos viendo el cambio, ya se va viendo el cambio, se va viendo el cambio que se ve diferente después que yo terminé de, ya terminé aquí de quitarme todos los solventes y vemos qué hermoso queda de verdad que queda muy bonito, se ve más corto pero es porque es tan grisado que si yo quiero, me lo puedo jalar para abajo y quedan largos de verdad que sí, espero que te haya gustado el video y si así te gustó, no olvides darle un like activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y suscríbete, de verdad que sí nos vemos, nos vemos, nos vemos ahí ven cómo estoy moviendo mi pelo de lo contenta que estoy feliz de lo contenta que estoy feliz